Enfermeras para el Mundo ha terminado su fase de formación de voluntarias para su programa de voluntariado internacional. La ONG lleva ya 18 años seleccionando enfermeras que acuden a Latinoamérica para colaborar con sus proyectos. En esta nueva edición se han elegido 20 voluntarias que a partir de septiembre irán a Ecuador, Bolivia o Guatemala. Desde EPM consideran esencial esta fase previa de formación antes de acudir a sus destinos. Porque ellas tienen su formación como enfermeras, pero no es lo único que hace falta. Evidentemente en estos días vemos temas como cooperación, como habilidades sociales, porque cuando llegas allí tienes que saber también un poco cómo relacionarte. Hemos hecho talleres de educación para la salud y lo que es muy importante conocer el sitio donde vas. Ayer dedicamos el día a conocer el contexto sociosanitario de los países, de las regiones, los socios locales con los que van a trabajar, las tareas que van a realizar. Y luego también muy importante todo el tema de protocolos de seguridad y coordinación una vez que están en terreno. Creo que lo que se aprende sobre todo aquí es la labor que se hace. Creo que todas, a medida que el primer día decíamos, bueno a ver qué tal, pero a medida que nos iban dando las clases y las charlas, nos sentíamos cada vez más emocionadas por ir, porque creo que aprendes lo preciosa que es la enfermería, pero lo preciosa que es la cooperación también y la educación para la salud y lo que se logra. Diferentes motivaciones les han llevado a emprender esta aventura, pero tienen en común que para aprender y ayudar lo mejor es no tener expectativas. Tampoco voy con unas expectativas así muy establecidas, porque realmente hasta que no llegas allí no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces disfrutar la experiencia y dar todo como persona y profesional y empaparme de la riqueza que allí tienen, sobre todo humanitaria. Voy un poco con la mente abierta, no quiero llevar ninguna expectativa, porque no sé realmente lo que me voy a encontrar allí y si ya llevo unas expectativas, luego puede ser que allí no se cumplan. La única expectativa creo que sería aprender mucho.